La sabe va, soy Ocaso La sabe va, soy Ocaso Hoy es el 15 de octubre Ese día en que se levantó En el silencio de esta hermosa tarde 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 Que escriban los poetas Que escriben la guitarra Y que repiquen el cajón Que hoy te canta este tromador Que escriban los poetas, que piden la guitarra y que reciben el cajón que hoy te canta este rojo. En el cielo las estrellas, donita, tienen su nombre, ahí en el cielo las estrellas, donita, tienen su nombre. ¿A dónde estará la de Xavi que el cantito me responde? ¿A dónde estará la de Xavi que el cantito me responde? ¡Que cante Jorge! ¡Manuel! ¡Manuel! ¿Va a cantar una canción del Teca a Mojar? ¡Claro! ¡Ya, ya! ¡Párate, párate! ¡Ya! ¡Mamero! ¡Seca, seca! ¡Seca, seca! ¡Seca, seca! ¡Seca, seca!